Estos días se ha hablado mucho del problema que hemos vivido en la frontera con retenciones kilométricas y se ha hablado mucho porque ha afectado a gran parte de la ciudadanía guipuzcoana, pero la realidad es que en Irún se vive de una manera continua, bien sea por la operación retorno, bien sea por fiestas y puentes diferentes entre España y Francia o cualquier incidente o accidente que pueda suceder en la frontera. Entonces no es el momento yo creo de buscar culpables sino el momento de buscar soluciones porque lo que no puede ser es que constantemente nuestra vida económica y nuestros movimientos diarios se vean condicionados por los problemas de tráfico que nos da el hecho de estar en la frontera. De ahí mi propuesta de crear una mesa interinstitucional donde se analice de una manera integral cuál es la problemática y se busquen ya soluciones concretas y protocolos que no nos tengan que hacer estar pensando cada vez que pueda haber un cierre de la frontera, una operación retorno o cualquier momento en el que sepamos que va a haber mayor volumen de tráfico, tengamos que estar pendientes de ello sino que hay unos protocolos ya establecidos y sobre todo también que analicemos cuáles son las otras necesidades que pueda haber desde el lado incluso de las infraestructuras viarias para dar una solución integral a Irún porque yo sí que quiero agradecer el trabajo que realizó la policía local y que permitió que tanto el lunes como el martes tuviésemos los movimientos en el centro de la ciudad asegurados pero es verdad que barrios como Ventas y Veovia se vieron totalmente involucrados y no pudieron pues muchas empresas que hay allí realizar una actividad normalizada o muchas otras personas irundarras que querían volver a casa y no podían entonces sí que creo que es el momento de buscar una solución integral que haga que Irún pueda tener unos movimientos tanto económicos como del día a día de los ironeses y ironesas asegurados